¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Estuvimos en la final del básquetbol femenino. Las chicas dirigidas por Javier Pérez. Las chicas de All Boys se coronaron campeonas porque le ganaron a Almirante Brondelules por 64 a 40 en un lindo partido donde desplegaron todo su talento y el juego en equipo. Este plantel dirigido por Javier Pérez. Las chicas vienen de Juan Bautista Alberdi. Se reclutaron en All Boys y ayer mostraron todo lo que pueden dar para coronarse campeonas por tercera vez. Vean el juego colectivo de las chicas de All Boys. Integradas por Lucía Lancer, Paula Medina, Jessica Gómez, Karen Romano, Rafaela Padilla, Ana Saavedra, Camila Alderetes, Dana Lezana, Rocío Briseño y Oriana Herranz. Todas dirigidas por Javiercito Pérez que acá recibe el afecto y los festejos por este nuevo campeonato para un entrenador especial. La entrega de distinciones, los premios, las chicas de Brondelules recibiendo la copa por el subcampeonato y ahí está la capitana, Rafaela Padilla, levantando el trofeo y compartiéndolo con todas sus compañeras. Felicitaciones para All Boys, campeonas juveniles. Sí, muy contentos. Ya son tres con ellas y se merecen mucho. Son campeonas de la vida. Bueno, pudimos ver buen trabajo de equipo, ¿no? Es como que han asimilado la enseñanza que le diste. Sí, llevo un año lleno de entrenamiento, cosas por aprender, corregir errores y así se aprende. Bueno, ¿te ha venido a acompañar la familia, amigos, para coronar este momento también? Sí, siempre están, siempre. Fata y mamá, pero no importa. ¿Para quién va este título? Primero, para mi familia, que están siempre. Para las chicas, para la Lore, para mi amigo, para Lucas, para todo. Para todos, para siempre están, me van a dar mensajes. ¿Para toda la gente que te quiere? Sí, con mucho. Te han llenado de besos, de cariño a las chicas, ¿no? Se ve que te quieren mucho. Sí, yo también a ellas. Felicidades, Javier. Muchas gracias. ¡Vamos a ver el campeón! ¡Vamos a ver el campeón!